¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Sí, como vieron en el título, ¿están cansados de tener un guá así de enorme y un pedal de volumen así de enorme? Esto ocupa mucho en una pedalera, pues resulta que hay un producto muy pro de Baletón que resume estas dos cosas en esto. Vean, o sea, es una mano, ni siquiera, mi mano es más grande que este pedal. Prácticamente este pedal combina las dos cosas, es pedal de volumen y es guá también. Ustedes no tienen mucho espacio en su pedalera, vemos en este caso que son dos pedales muy grandes, pues acá hay un pedal mini que lo puede reemplazar. Hoy vamos a ver este video de este Baletón, vamos a hacer como la review de este pedal. Honestamente me parece muy chévere, yo tengo el pedal de volumen de Baletón, me parece genial, pequeño, compacto, sirve también de pedal de expresión, muy bueno y pues bueno, es del mismo tamaño, de color azul. Vamos a checar qué tal está y está perfecto porque digamos a mí a veces me apereza cargar este guá enorme en mi pedalera. Aparte que pesa un montón, esto no pesa nada y la verdad está muy pro. Vamos a probarlo, ya saben, si quieren conseguir este pedal lo pueden conseguir en guitarras exclusivas o en guitarras custom. Si vives aquí en Colombia lo puedes conseguir en guitarras exclusivas, si vives también aquí en Colombia o fuera de Colombia hacen envíos internacionales, está de guitarras custom. Así que vamos a probarlo y pues vamos a checarlo, vamos a ver qué tal. Sobre todo no se olviden de seguirme en mis redes sociales, importantísimo porque ahí estoy subiendo bastante contenido que yo sé que se les puede servir y sobre todo en Instagram. Estoy haciendo varios en vivos en donde yo dicto clases que a ustedes les puede servir. Listo, no siendo más, vamos con este pedal. 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 Listo, no siendo más, vamos con este pedal.